Me quieren disminar, es el FK One, de Monterrey a Guanatos con el 12, el FK produce Tantas cosas que se hablan de mi, tantas cosas que se dicen de mi Tantas cosas que se hablan de mi, tantas cosas que se dicen de mi Y si me ven tumbado, discriminar, si lo hago diferente me dirán Viven entre complejos y mentiras, mientras unos me envidian otros me admiran Y si me ven tumbado, discriminar, si lo hago diferente me dirán Viven entre complejos y mentiras, mientras unos me envidian otros me admiran Mientras eres esta fan, sigue rifando mi placa placa, viene al tiro puede que me tope a la calaca Muy seguido se escucha por acá el taca taca, erizos por la calle diciéndote saca saca Andan preguntando por mi, mírenme aún sigo aquí En esto nunca me rendí, escribí lo que sentí, eso me trajo en el mí Andan preguntando por mi, mírenme aún sigo aquí En esto nunca me rendí, escribí lo que sentí, eso me trajo en el mí Checa lo nuevo que se cocina, para los enfermos ahí les va su medicina Dinamita pura que sale de tu bocina, sigue vigente el ritmo maleante de la esquina Desde Monterrey zumbándole la clica fina, no cante victoria esto todavía no termina Ponte trucha que te anda rondando la catrina, súbele al volumen que se enoje la vecina Nunca dejarán de hablar, preocuparse por mejorar, yo sigo derecho por mi carril y dudo que me puedan alcanzar Difícil lo voy llegar a tus oídos haciéndolo real, mantengo mi estilo versátil para no sonar igual Y si me ven tumbado, discriminan, si lo hago diferente me tiran Viven entre complejos y mentiras, mientras unos me envidian otros me admiran Y si me ven tumbado, discriminan, si lo hago diferente me tiran Viven entre complejos y mentiras, mientras unos me envidian otros me admiran Me ven poco tumbado con la gorra de helado, los cacles boleados y con las caguas mareado El barrio bien plaqueado, gafas para la flaca, el cuerpo demacrado y la cara bien demoníaca La flaca no se para, Guadalajara rifando, ya saben como me pongo, pa' que me andan invitando Pa' que me andan imitando, dándosela de muy riata No a todos les doy la mano porque me agarran la pata What's up marda faca, la clica loca juida y a la verga los vecinos que se meten en mi vida Shit up, que no les gusta mi rap, que lo que hago no es hip hop Que ando prendido con crack, que me la vivo es a la verga Si yo quiero en caliente se lo soplan, que es lo que les molesta Parece que me lo compran normal, que me difamaran y me pongan en la cruz Pero yo les doy el avión, sigan sacándome la push Y si me ven tumbado me quieren discriminar Por mi vestida y caminar y mi forma de hablar Y si me ven por la calle me llaman loco vulgar Pero a mi no me importa y nunca me va a importar Ese pinche esto es el guacarna El FG, Guadalajara, Monterrey Hasta están locos Un, dos, trece Un, dos, trece Un, dos, trece Gracias.